Top de jugadas épicas que puedes hacer si te están intentando matar, te vas a lanzar en la plataforma y cuidado, necesitas la habilidad de Wukou, que va a pasar el subnormal que te estaba intentando matar se va a lanzar en la plataforma y aquí es donde viene lo bueno porque le va a disparar a la persona invisible y lo vas a matar con un solo coñazo, subnormal Trucos, que puedes hacer si estás jugando solo versus y te quieres sacar una jugada súper épica vas a poner mucho luck en esta parte del puente y lógicamente las minas no pueden faltar, cuando lleguen los jugadores, vas a batir al primero y aquí es donde viene lo más épico, cuando su compañero lo reviva, vas a batir al otro compañero, pero tú tranquilo que estos subnormales nunca se van a dar cuenta de donde le estás disparando, cuando él vuelva a revivir a su compañero, tú vas a volverlo a batir y así sucesivamente pero la idea es que el quede bien épico y te burles y no te veas tan subnormal ¿qué va a pasar aquí? los subnormales le van a disparar al hombre invisible que está en la parte de clock tower, no sé a quién tú eres el que tiene que estar pendiente de que no vaya a llegar alguien y te vaya a carroñar y vas a seguir haciéndolo, pero ya va a llegar el momento que te vas a cansar y lo vas a batir a los dos ya en ese momento, que es ahora abates al primero, el otro va a estar descuidado, abates al segundo y tienes la jugada más épica para que la descargue, la edite y te la metas por él estás en catalis tigua e intentas matar una escuadra a todo dar pero no puedes vas a hacer lo siguiente, luego de que abates al primero no vas a ir a ruchar, sino que en la casa L vas a poner una pared que quede a la mitad de la puerta, ¿qué va a pasar a continuación? que los otros subnormales como son unas cucarachas en vez de reventar la pared van a pasar, gatigan, van a pasar acostado por debajo de la pared uno a uno y adivina aquí viene el más insalo de la región, o sea tu primo a rematarlos a todos y que va a pasar a continuación te vas a sacar la jugada más épica de todo Free Fire gracias a que? a tu inteligencia de subnormal Top de jugadas épicas que puedes hacer en clasificatoria si estás en Pochinot y te subes a esta casa y ves a un equipo en el momento que te asomas, cuidado, te devuelves rápidamente y vas a hacer lo siguiente con una granada cegadora que siempre tenemos en clasificatoria los vas a cegar y vas a salir corriendo vas a entrar a la casa pero no le vas a disparar a ellos ellos van a estar cegados y no te van a ver te vas a subir con el caucho a la parte alta de la casa o 100% clasificatoria nada de sala, nada de jugada planeada ellos van a estar ahí esperándote como los propios subnormales y tú vas a hacer lo siguiente con la mina que siempre cargas en la mochila te vas a parar con mucho cuidado en toda la esquina, en todo el borde y vas a detonarla al momento, si te paras bien al momento de ponerla la mina se pone abajo que va a pasar? lo clásico lo vas a batir y aquí es donde viene lo lindo porque los subnormales nunca van a saber dónde estabas tú vas a empezar a batirlos y ya está hermano luego te bajas le empiezas a disparar ellos no van a saber el otro te va a disparar no te va a atinar y ya está que mierda